saludos a todos en este tutorial vamos a estar hablando de lo que sería importación de imágenes vamos también a estar hablando un poquito de gradiente texto aplicación de margen y lo que sería ver la aplicación del blick junto con clipping mask todo esto va a ser una composición bien básica fácil de hacer así que lo primero que vamos a estar haciendo luego de abrir nuestro documento ponerle los valores verdad y ponerle nuestro blick esto vamos a ver de esta manera primero que tenemos que hacer es ir a place by place buscamos nuestra imagen es una imagen que haya trabajado en blanco y negro en otro tutorial le quitamos el enlace o el checkbox velada de link y le damos a place esto va a ser que la imagen permanezca en nuestro diseño nuestro file y no se nos pierda en caso de borrar la imagen dándole shift y option a la vez en el teclado junto con con el mouse lo que vamos a hacer es que vamos a chicar hacia el centro verdad de esta imagen y vamos a colocar nuestra imagen en donde nosotros entendamos que nuestro objeto lo primero que nosotros querramos que nuestra audiencia vea esté bien alineada yo la estoy trabajando en la parte izquierda de esta imagen y ahora lo que voy a estar haciendo es un clipping mask voy a coger mi rectangle tool voy a hacer un recuadre encima del blick selecciono mis dos imágenes y le doy comando 7 entonces él me va a hacer este es de cuadro verdad y todo este exceso de imagen me lo va a cortar la imagen sigue estando ahí que si quisiéramos pues la podemos mover y luego entonces nos salimos de ella dándole doble clic así que esto sigue siendo editable verdad lo tenemos ahí adentro escondido luego de ahí nos vamos a mover al panel de layers vamos a crear uno nuevo y le vamos a poner gradiente para nosotros saber en donde están los objetos verdad entonces luego cuando empecemos a editarlo pues no estemos tan perdidos así que vamos a trabajar entonces en el panel de gradiente otro recuadro en el cual voy a estar trabajando en el otro extremo porque realmente lo que yo quiero que llama la atención es los rollos de película verdad los rollos de de cámara no tanto la otra pieza así que una vez yo tengo el recuadro más o menos en donde yo quiero trabajar mis bloques de texto trabajo entonces con los gradientes y él me va a hacer automáticamente una selección de blanco o hacia negro en este caso yo quiero trabajar ambos colores en blanco así que lo selecciono y la parte que está izquierda yo creo que sea transparente verdad que vaya de un 100% de color a un 0 para que entonces se vea esta gradación así que vamos a coger la opacidad la vamos a poner en 0 también lo podemos hacer en esta parte y esto básicamente lo que va a estar pasando él va a estar haciendo una difuminación de colores verdad de blanco a 0 100% verdad 100 a 0 si yo quisiera bloquear un poquito más la parte de abajo si yo quisiera bloquear la parte de atrás un poco más lo que tendría que hacer entonces es moverme verdad esta pieza que está aquí para cambiarle en donde va a estar y ahí entonces tengo una un gradiente verdad que me está tapando un poco lo que está pasando atrás y voy a tener un mejor contraste a la hora de hacer algún tipo de selección de texto ahora bien yo quisiera hacer dos columnas en la cual esta pudiera ser de dos pulgadas de ancho por tres de alto ahora bien lo próximo sería entonces añadirle un poco de texto a esto así que vamos a ir otra vez al panel de layers vamos a abrir uno nuevo y vamos a poner texto para que entonces esto esté encima del gradiente encima de la imagen y se pueda ver verdad si tenemos esto en otra posición el texto pues no se va a leer muy bien así que yo quiero reservar un espacio para el texto y quiero trabajar un espacio de pulgada y media por tres esto pudiera cambiar verdad pero pudiéramos trabajarlo de esta manera y pues a mí lo que me gusta es ver como esto está sucediendo en el espacio antes de colocar el texto simplemente es trabajar los espacios para esto trabajar lo que son textos e imágenes siempre es importante trabajar con lo que serían los márgenes para reservar un espacio de seguridad una zona de seguridad así que en este caso voy a estar trabajando un margen de un octavo de pulgada así que ya tenemos las reglas fuera tenemos aquí un cuarto verdad media un cuarto y un octavo aquellos que se le complica un poco trabajar con esto le podemos dar un poquito más de zoom al trabajo y te va a decir que realmente pues lo tenemos en un octavo y aquellos que todavía se le haga un poco más difícil visualizar las reglas y esto lo tenemos que hacer en todos los ángulos en todos los ángulos de nuestro trabajo no necesariamente lo tienen que trabajar a un octavo puede ser un cuarto también pero en este caso pues yo lo voy a dejar en este caso pues voy a trabajar el cero de mi regla la parte inferior de mi trabajo para entonces poner el cero abajo y poder poner con exactitud mi octavo así que teniendo eso le doy comando cero para llevarlo actual size verdad todo mi trabajo vuelvo y pongo el cero al principio en donde estaba y termino de reajustar mis parrafitos o los espacios en donde yo quiero verdad dejar mis parrafos yo entiendo que eso sería una buena selección de espacios quizás un poco alto así que pues voy a voy a bajarlos un poco porque todavía necesito lo que sería un título ya tengo reservado la información que voy a estar trabajando y en este caso pues tengo que ir al title para darle space verdad esta información que ya yo tengo copiada de un documento Word así que lo que voy a hacer para utilizar estos mismos espacios voy a ir hacia el borde de él le voy a dar click y le voy a dar paste a mi trabajo ok en este caso yo voy a trabajar con una tipografía Century Gothic voy a estar trabajando lo a 10 puntos aproximadamente y al tipo de justificación que yo quiero para mi párrafo voy a estar justificando hacia la izquierda ok que pasa ahora mismo tengo aquí un problema porque tengo más información pasando ahí ese es el cuadrito rojo así que yo voy a hacer un enlace hacia el próximo recuadro que tengo aquí le voy a dar click y automáticamente él me va a seguir hacia el otro lugar básicamente esto yo lo puedo seguir quitando para evitar que me dividan estas palabras voy a parágrafos un momentito y le quito el hypernet automáticamente todas las palabras que estén divididas pues él me las va a quitar aquí lo que faltaría sería un título que sería negativo este lo voy a estar trabajando en bold lo voy a estar trabajando en altas y entonces lo que voy a hacer es que voy a jugar un poquito con mi espacio para que entonces ambos ambas columnas estén básicamente a la misma altura y puedo jugar entonces con la composición y básicamente este sería un ejemplo básico ¿verdad? de cómo trabajar lo que serían los leyes contra gradientes textos con enlaces justificación de texto importación de imágenes aplicación de bleed aplicación de margen es importante que esto esté siempre ¿verdad? en el orden correcto porque si ahora mismo tuviésemos el texto debajo del gradiente no se va a ver y tenemos el texto debajo de la imagen menos así que es importante que piensen esto en orden de importancia ¿verdad? que queremos que se vea arriba del otro y en este caso pues siempre pensemos en eso o sea el texto es lo primero que va a estar luego va a estar el gradiente para que entonces me bloquee espacio porque si lo dejamos así no vamos a tener un buen contraste no se va a leer aunque esté puesto en blanco o en negro ¿verdad? el texto así que automáticamente le ponemos un gradiente obtenemos entonces una capa que me está ayudando a tener un mejor contraste y entonces así es que se vería entonces el trabajo final esto sería todo por este tutorial así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!